Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom porque tengo otra bienvenida para mostrarles la tenía pendiente y no me olvidé, por supuesto, de la historia de Bambi porque en la última actualización la novedad era la historia principal sobre Bambi y sus amigos. Entonces, mientras jugábamos el evento, aproveché a conseguir a Flor, uno de los amigos de Bambi, que teníamos una promoción disponible, un paquete que se llamaba Conjunto de Flor, Dulces Olores del Bosque, nos daba el personaje de Flor y además gemas. Acá estábamos consiguiendo las gemas y Flor y ya nos aparece la bienvenida. Sale como de ese tronco, recién despierto, desperezándose y nos saluda. Es muy lindo. La primera misión que nos pedía dice, ¿en qué estación estamos? Tengo sueño porque las flores dormimos en invierno. ¿Pero es invierno ya? Envía a Flor a que piense en hibernar. Esta misión nos demoraba 4 horas. Y ahora los requisitos que nos pide para subir a Flor a nivel 2 son 5 hojas de otoño, 4 flores y 3 sombreros de orejas de flor. Además, 2000 de magia y en 36 segundos podíamos subir a Flor a nivel 2. Y un dato interesante que les voy a contar es que quise darle la bienvenida al personaje de Flor para que me ayude con tambor. Que necesitábamos un montón de objetos. Iba muy bien, pero el sombrero de orejas de tambor me estaba costando muchísimo. Y una de las opciones que tenemos es con Flor en una misión de 2 horas que dice, buscando comida. Esta misión nos daría el sombrero de orejas de tambor. Pero hay un pequeño detalle que para eso precisamos tener como requisito la atracción El Prado, que es también de la nueva actualización de Bambi. Y esa atracción solamente se consigue después de darle la bienvenida a tambor y cumplir algunas misiones hasta que nos pide construir el prado. Entonces no nos sirve tener antes a Flor para poder conseguir el sombrero de orejas de tambor. Igual nos encanta tener un personaje nuevo en el parque. Y además Flor nos va a ayudar con otros requisitos de tambor. Y después también nos ayuda con Bambi. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!